La revista People hizo su lista de los hombres más sexys del mundo, como cada año, y ya hay un número uno. A sus 46 años de edad, Idris Elba es el más galán. El británico no pudo creer la noticia cuando se lo informaron. Pensé, vamos, no puede ser, ¿de verdad? Entonces me miré en el espejo y me dije, sí, hoy te ves sex. Para ser honesto, fue un sentimiento agradable, una linda sorpresa y un levantamiento de ego seguro lo molestaban de joven. El actor no siempre fue halagado, por el contrario, dijo que por ser alto y delgado, y por su complicado nombre, lo molestaban cuando era más joven. Era muy alto y delgado, además mi nombre era Idris Akuna Elba, así que me molestaron un poco. Pero en cuanto me creció el bigote, fui el chico más genial de la cuadra fútbol, básquetbol, críquet, hockey y rugby, son los deportes que practicó cuando estaba en la escuela en Londres. Y ahora no solo ve los frutos de esos esfuerzos, sino que da consejos para conquistar a una mujer. Los consejos de Idris Elba para conquistar a una mujer el contacto visual y la empatía. Ya sabes, cómo leer la vibra de alguien. Me encanta tener confianza, pero también sé cuándo controlarlo y simplemente mantenerme humilde. Tal vez ya has visto a Idris en alguna de sus películas y no lo sabes. Thor, Avengers, Hobbes y Saw y The Mountain Between Us, La montaña entre nosotros, son algunos de los títulos en la carrera del hombre vivo más sexy del mundo. Con información de People y Telemundo. ¡Suscríbete al canal!